El sacrificio de la reina Sofía que el rey Juan Carlos jamás valoró. Aunque el rey Juan Carlos, 85 años, se enamoró a primera vista de la reina Sofía, 84 años, no le dio la vida que, según él, merecía. Antes de la boda, afirmaba que ella era, una de las pocas mujeres dignas, de la realeza. Y es que a diferencia de ella, él no tenía la formación y además su familia estaba en el exilio. Así que era poco probable que llegara a convertirse en monarca. Sin embargo, Sofía de Grecia estaba dispuesta a todo por él. El rey Juan Carlos era un hombre muy diferente a lo que es hoy con sus achaques. Era alto y la hacía reír en todo momento. Por ello, su madre, la reina Federica, hizo todo lo posible para juntarlos y que la reina Sofía aceptara casarse con, el chico de los Barcelona. Corría el año 1961 y también las presiones de la reina Federica por casar a su hija. Así fue que tuvieron un encuentro en Londres en la boda de los duques de Kent y a los pocos meses, se anunció el compromiso. La boda se realizó el 14 de mayo de 1962. La reina Federica estaba tan emocionada que cuidó con esmero cada detalle de la boda real. Fue un acontecimiento sin igual. Todas las familias reales de Europa se dieron cita y acompañaron el apoteósico enlace. Todo lo que la reina Sofía tuvo que soportar. Lo que nunca imaginó su madre es que la felicidad duraría poco. Sofía de Grecia sonreía como nunca y el rey Juan Carlos aseguraba su futuro y su camino hacia el trono. La pareja llegó a España y se instalaron en el Palacio de la Zarzuela. Ella adoraba ese lugar, pues se sentía a gusto. No quería vivir con los padres del emérito en Portugal.